hola queridos amigos que les bendiga bueno hoy voy a hacer un mix tengo estas que son corazoncitos estrellitas círculos de diferente color no recuerdo exactamente dónde los agarré pero igual sé que podrán conseguirlo bueno pues yo lo voy a hacer todo ahí era un poquito que quedaba le voy a poner de estos glitters los agarré en el sal y pues a ver cómo queda le voy a poner un poco a ver mi hija me va a ayudar a ponerle un poco como ya con eso mira y tengo estos colas de cirana muy 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 pequeños es como un azul así en cielito es como un azul pero como nublado como cuando está nublado no sé si han visto las nubes que se empiezan a nublar este me gusta no sé si lo capta muy bien se le va a poner un poco pero con ese está bien y le voy a poner este este lo compré en ya les había dicho antes de comprar una colección en target y voy a poner unos balines o caviar no tiene una pequeña basura y lo voy a poner un poco ustedes ya saben yo no lo estoy haciendo a medida no más lo estoy haciendo a tanteo y ya este voy a batir a ver cómo quedó y pues sí sí se ve medio rarillo pero se ve muy bonito me gusta pues ahí quedó éste no sé si se puede apreciar y pues si les gustó ya saben inténtelo no tienen que ser los productos que yo tengo ustedes lo pueden conseguir y pues ahí está ahí está nuestro mix el día de hoy espero que les haya gustado y este voy a haber agarrar una a ver si se puede ver ahí se ve todo bueno pues espero que les haya gustado el vídeo es un vídeo muy sencillo como todos los vídeos que hago a la mayoría lo subo con celular hago rápido y no estoy esté muy yo misma sostengo el el celular y todo pero voy a empezar a hacer vídeos más con camarógrafo y toda la cosa no para que sean más profesionales y evitarlos y ponerles musiquita y ya saben no todas esas cosas que no los bendiga espero sus comentarios y nos vemos para la próxima bye bye